La Guardia Civil detiene a 8 personas por tráfico de drogas en tres puntos distintos de la provincia de Alicante. Una patrulla de Santa Pola aprendió 32,5 kilos de marihuana oculta entre racimos de perejil, mientras que en IBI la Guardia Civil sorprendió a dos personas que ocultaban 2,200 kilogramos de hachís en una rueda de repuesto. En Torrevieja, los presuntos autores habilitaron una narcosal en el salón de una vivienda para evitar que los consumidores fueran localizados portando las sustancias en la vía pública. Tras ser puestos a disposición judicial, se ha decretado un ingreso en prisión para todos ellos.